Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie The Cities Skyline. Recuerden que apenas empezamos nosotros acá, todo está un poco más tildado. Quería comentarles que agregué un nuevo mod a la partida, que es el mod de las 25 casillas, porque quería avanzar hoy a ver si colocaba el ferrocarril y dejar esta zona quizás para aeropuerto o para algo más. Seguir ampliando lo que es el parque de diversiones y la zona del zoológico. Entonces vamos a comprar un poco más de casillas. Bueno, nos dejó una sola, pero pronto vamos a hacer más. Acá quiero colocar la zona de ferrocarril, tanto de pasajeros como de más en esta zona, lo que es para transporte de mercadería y todo eso. Esto lo vamos a borrar porque está abandonada. Quería mostrarles también en el zoológico que ya nos ha habilitado la zona de leones. Si no recuerdo mal, vamos a ampliar eso. Donde tenemos aquí el zoológico. Vamos a ver el tema de las nuevas cosas que nos han permitido agregar, que son el pabellón de los rinocerontes, que es bastante grande, aunque no sé cómo lo voy a colocar. Creo que lo podemos colocar como así y hacer un poco más amplio todo esto. Ahí me gusta. ¡No! Te pusiste como quisiste. Bueno, en fin. Y vamos a poner acá la zona de los leones. Ya está, porque si vamos a estar así 200 años, no tengo ganas. Ok, podemos poner esto aquí. Podríamos cerrar esto. Ahí me parece que es una buena zona. Esta quizás no me deja. Y esto no me va a dejar. Ok. ¿Podrías, por favor, colocarte ahí? Perfecto. Ahora vamos a borrar esto. Y vamos a colocar esto. Creo que por acá es una buena zona. No sé si esto ya... Sí. Ya está marcado como que está funcionando. Vamos a hacer un poco más de... Esto por acá. Creo que este por acá va a andar bien. Y este por acá va a andar bien, me parece. Incluso esto lo podemos alargar un poco. Acá. Listo. Y podemos agregar algún que otro... Por favor. Ahí. No. Porque si te haces como querés las cosas, en vez de como yo quiero... Ahí está. Listo. Quiero ver si podemos agregar algunas cositas más. Por ejemplo, de las plazas. Esto. Ya saben que a mí me encanta cómo queda esto. Creo que esta sería una buena zona para poder tener... Ay, escuchen, escuchen los leones. Creo que para este lado queda bien. Podríamos poner uno ahí. Y otro ahí. Incluso acá al medio. Ay, no me va a dejar. Aguardo en un momento. Quiero colocar la plaza. Porque en realidad lo que yo quería era colocar la plaza. Y al lado colocar esto. Incluso podríamos colocarlo como ahí. Y hacer el parquecito por acá. ¿Dónde está? Escuchen los monos. Esto está por acá. Y quería ver... Ay. No me va a dejar. No. No me va a dejar esto. Pero sí lo puedo hacer por acá. Listo. Y acá podría poner... Como ya saben. Algunos cacarandás. O algunos de los árboles que a mí me gustan. Aunque no son estos. ¿Me pones por favor los árboles que yo quiero? Listo. Esto lo vamos a poner por acá. Estos los quiero romper. Porque en realidad quiero hacer un poco más de... De esto por acá. Acá creo que vendrían bien. No sé si... Podríamos poner una... Ah. Pero lo que pasa es que las canchas de básquet. Necesitan como... La calle. No nos permite poner las otras cosas. Entonces... Esto nos va a pedir calle. Y nosotros no tenemos calle. Ok. Vamos a colocar esto por acá. Ahí. Y... La zona esta. Podríamos colocarla así. Esto acá. Por favor, por este lado. Y esto acá. Entonces así. Nosotros tenemos un poquito más... De zonas acá. Como... Con... Con más cosas para estar. ¿Sí? En esta zona de rinocerontes... Podríamos poner... Más zonas de... Lo que es... Vamos a colocar esto. En una parte que esté recto. Porque esto no está recto. Y no me gusta que no esté recto. A ver. No, para este lado nos vamos a venir. ¿Qué tenemos acá? Esta zona también del otro. Creo que acá podemos hacer un poco más de... De lo que son los caminitos. Esto me parece que por acá está bueno. ¿Acá cierra? No, pero no me gusta cómo cierra. Listo. Entonces acá sí podemos poner como zona de parking. No de parking, sino... Otra zona que sea como más... Miren, esto todavía le falta un montón. ¿Qué es esto? Los columpios. ¡Ojo! Bueno, esto es demasiado... Si yo lo coloco... Es como demasiado del parque de diversiones. ¿Lo ven? Entonces no me... No me gusta cómo queda. Esto no lo quiero. Esto tampoco. No, vamos a tener que poner esto. ¿Qué sos mono? Qué insoportable. Ok. Me gustaría poner esto acá. Estos son los baños. Y este que es la zona de restaurante. ¿Ven? Esto así como que me gusta. Y estos árboles acá entre medio. Acá podríamos poner alguna placita o algo de eso. Por ejemplo, esta. Ahí. Tuqui. Entonces ahí ya colocamos más cositas que quedan bien. Incluso acá podemos repetir otro de estos. Hay otro. Y aquí otro. Entonces así es como que tiene un poco más de estructuras y cosas. ¿Sí? Ahora vamos a colocar un poco más de jacarandás. Porque esta es la zona de los jacarandás. Ustedes ya lo saben. Este parque va a estar lleno de jacarandás. Porque yo lo digo. Y vamos a ir poniendo así para colocar un poco de todo esto con jacarandás. Acá. Acá. Son muy bonitas estas plantas. Vamos a colocar acá. Acá. Acá me gustaría. Todo esto lo vamos a ir poniendo con jacarandás. Para ir llenando un poco y como homogeneizando todo lo que es esta zona. zona de rinocerontes. Perfecto. Y vamos a buscar el otro árbol que es el árbol este gigantesco que a mí me encanta. Que también trato de ponerlo como en todos lados porque me gusta muchísimo. Es un árbol que tiene mucha copa. Es mucho más lindo que los árboles vanila. Y es como muy abarcativo. Entonces a mí me gusta este árbol. Con esto nosotros vamos regularizando un poco todo lo que vamos teniendo por acá. Acá podría poner alguna que otra plaza. Pero no sé si deberíamos o no deberíamos. Acá hay zona de flamencos. Y zona de animalitos de esto. Podríamos poner alguna zona más por acá. Una zona de bisonte, por ejemplo. Esto es muy grande. La zona de los antílopes. Acá estamos. Podríamos ponerla como por acá. Para rellenar un poco. Incluso podríamos como esto. Moverlo. Podríamos mover. Que me mueva. Salí de acá. Vamos a mover esto. Y con esto ya vamos dejando un poco. Ahí está. Vamos a colocar un poco de jacarandás por toda esta zona. Para rellenar. Ya sabemos. Y un poco de los otros árboles. Estos que son los árboles gigantescos. Que a mí me encantan. Y ya después haremos en algún directo alguna cosita más. Por ahora vamos a poner alguna que otra. Alguna que otra plaza por acá. Que no nos pida nada. Esto no nos pide cosas. Podríamos poner este por acá. Y esto nos entra acá. Mirá. Justo. Va a estar lleno. Lleno, lleno, lleno. De estas. De estas. Todo lo que son esas cafeterías. Lleno, lleno, lleno. Tendría que descargarme más cosas. Esto lo vamos a hacer un poquito así. Solo por los jajas. Y quiero colocar algo más. Como por ejemplo. No lo sé. Esto. Algo ahí. Y los arbolitos. Vamos a poner uno acá. Otro acá. Otro ahí. Y vamos a buscar el jacarandá. Que rellene un poco. Esta zona. Para darle más color. Listo. Bueno. Con esto creo que ya. Tenemos un poquito más cubierto. Toda esta zona. Incluso acá podríamos rellenar más después. Pero creo que el zoológico. Está quedando bastante bien. Faltarían más cosas. Que después podemos descargar. Ahora nos venimos hacia este lado. Que quiero colocar más zonas del parque. Yo estuve agregando. Ay, perdón gente. Estuve agregando más cosas. Me agarró la alergia. Que son estas plazas. Y algunas tiendas más. Pero había otras cosas más para agregar. Que las quería agregar acá con ustedes. Como por ejemplo esto. Que es una zona del parque. Bien. Bien. Bien más. O sea. Es una atracción más. De más riesgo. Entonces. La quería colocar por acá. Y quería acompañarla. De alguna tiendecita. Ya saben que. A mí me gustan las tiendecitas estas. Colocar esto por ejemplo. Y colocar esto. Si me dejara. Obviamente. Esto lo podríamos poner ahí. Acá podríamos poner un caminito. Esto por favor. Atámelo allá. Y esto. Pónemelo acá. Así ya. Vamos colocando esto. Le vamos a colocar las palmeras. Y incluso acá. Este. Quedó como para este lado. Me gusta. Sí. Me gusta. Me gusta. Acá podríamos poner alguna que otra atracción. Si sacamos esto. Podríamos poner. El de las tazas. Yo no sé si lo coloqué. O no lo coloqué. Sí. Ahí están las atracciones de las tazas. Tenemos esto. La casa del terror. La casa del terror. La podríamos colocar. Para este lado no entra. La podríamos colocar hacia ese lado. O sea. Me gusta. La casa del terror. Hacia acá. Porque es un parque que está. Con bastantes atractivos. Y. Podríamos colocar. Por ejemplo. Lo que son las tienditas. Vamos a colocar ahí. Esto. Y esto. Hacia acá. Quiero ver. Vamos a moverlo un poco. Para que quede. Como más. Más centrado. Ahí. A ver. Creo que ahí está bien. Y. Vamos a. A dar vuelta. Estos otros de acá. Que. Bueno. Me parece que también están bien. Y vamos a colocar. Algún que otro jacaranda. Por aquí. Por aquí. En esta zona. Listo. En esta zona. Me parece que quedaría bien. Ok. Y. En esta zona. Podrían poner. Algún que otro jacaranda. Ok. Eh. Creo que hay otra atracción más. Que es. Eh. Los autitos chocones. Que lo podríamos poner como. En esta zona. Y creo que ahí. Venimos bastante bien. Abarcando todo esto. Incluso podríamos rellenar más esto. Pero por ahora. Lo vamos a dejar así. Y. Eh. Quizás. Deberíamos dejar espacio. Porque todavía nos faltan estas atracciones. Que son mucho más grandes. Y. Necesitamos que el parque las vaya desbloqueando solo. Así que. Eh. Por ahora. Las vamos a dejar. Por ahí. Lo que sí quería colocar. Era más. Eh. Todo lo que es. Baños y esas cosas. Que acá no estarían entrando. Pero. Hay que hacer. Que entre. Por ejemplo. Este. Lo podríamos colocar acá. Y estos. Que son los baños. Podríamos colocar uno ahí. Y esto. Por favor. Esto. Esto. Lo podríamos colocar. Como así. Perfecto. Entonces. Podríamos colocar todo un conjunto de baños. En esta zona. ¿Y cuánto ocupan los baños? Ahí estamos bastante bien. Creo yo. Para los baños. Y zona. Bueno. Eso no es zona de baño. Eso la verdad. Pero. Y esto es la cafetería. Del parque de atracciones. También creo que sería útil. Colocarla por ahí. Con algún que otro. Eh. No. Esto podríamos colocarlo. En esta zona. Creo que ahí estamos mucho mejor. Incluso podríamos poner el otro. El que. El que es así. El otro lado. Ese. Eh. No. Esto los voy a borrar. Este. Borrado. Borrado. Listo. Y vamos a colocar. Alguno de estos árboles. Que son los que a mí me gustan. Listo. Bueno. Esto también. Ya va creciendo. Va aumentando mucho más. La gente. Está. Está siendo atraída. Lo que quería trabajar un poco. Era. En esta zona. La zona de los ferrocarriles. Eh. Lo que quería ver. Era. Quisiera ver un ferrocarril. Que viniera por acá. Entonces lo vamos a hacer más. En esta zona. Quería ver uno que viniera por acá. Que pudiera ir. Por esta zona. Hacia allá. Y allá poner otra estación. Y que pudiera seguir por esta zona. Hacia esta de allá. Eh. Creo que lo vamos a poner entonces. Más. Hacia acá. Entonces. Eh. Estación de tren. Esto es tren. Bien. Bien. Tenemos la estación de tren. Que esta estación de tren. Permite a los turistas visitar la ciudad. Y volver a casa. Coloca la estación y conéctala a las vías que conducen fuera de la ciudad. Para que los trenes puedan entrar y salir automáticamente. Y la terminal de carga. O sea. Eh. Vamos a hacer primero esto. Que como hacemos esto. Ah. Hay que hacer una calle primero. Ok. Vamos a hacer. A ver como hacemos esto. Dame el caminito de tierra. Que con esto es mucho más fácil trabajar. No. Pero dame el caminito. Dame ese nodo. Vamos a hacer a. 10 unidades. Acá hay otro nodo. Lo vamos a hacer a 10 unidades. Listo. Ahora vamos a cortar esto. Vamos a colocar la central esta. Bueno. Ponele. Que la estamos colocando bien acá. Ponele. Ay. Ay. Se me movió. Claro. Digo. No. ¿Cómo? 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 No. Pero ponelo al ras del suelo. Hermano. Ahí está. Listo. Bueno. Ahora bien. Tenemos que colocar las vías. Vamos a colocar. Esto. Sale derecho. Vamos a hacer no curva. Sino recto. No. Ahora sí. No. Tampoco me gusta. Ah. Vamos a. Vamos a tratar de mover esto. En la parte que sea más recto. Esto. Ahí. Ahora vamos a tratar de hacer una ruta. Acá al frente. Listo. Y vamos a borrar esta de acá. Entonces ahora. Esto está. Re. Contra. Lo vamos a. Lo vamos a. A elevar un poquito. Para que esté un poco más parejo. Porque si no. Esto. Es cualquier cosa. Ok. Bueno. Tenemos acá. Nuestra primera estación de tren. Que es. Bastante feita. Esperable. Para la primera vez. Que voy a colocar trenes yo. Ahí. Y. Lo vamos a colocar ahí. ¿Cuántos? De uno a uno. Hice. Y después tengo. Uno. Y este. Entonces de este. Yo lo pondría acá. Y de este. Acá. Listo. Ahí tenemos. La entrada. Del. Del coso. Del coso. Che. Me encanta ahí. La descripción. ¿No? El coso. Esto yo lo haría pasar. Por arriba. Porque esto está. Esta rotonda está. Al revés. Hermano. Dame vuelta esto. No. No. Para. Dame esta. Girame para el otro lado. La rotonda. Hermano. Tanto. Acá. No estamos. En Inglaterra. Ok. Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Quisiera hacer con esto. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿De 10? ¿Qué es? No. La tenemos que hacer más chiquita. La tenemos que hacer más chiquitica. Vamos a hacer de 6. Vamos a hacer de 6. De 6. De 6. Dije. Ahí. Perfecto. 6. Y de 6. Esta me parece que es un tamaño correcto. Y podríamos hacer esto. Hacerlo recto. No. Ahí no. Esto ahí. Y necesito que me hagas este. Ok. Vamos a borrar este. Y vamos a hacer. No es ese. Pero bueno. Vamos a intentar con que sea ese. Ahí estamos. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo cerramos esto acá. Quizás deberíamos ir hacia allá. Acá. No. Bueno. Esto está torcido. No está derecho, hermano. No sé qué. ¿Qué me estás haciendo vos? Oh. Hemos aumentado obras académicas. Dos. Buenísimo. Tenemos que subir las obras académicas. Para poder. Para poder aumentar el nivel de la. De la educación. Ok. Esto es lo que yo quería borrar. Ahí está. Esto también. Le vamos a sacar lo que es. El zoneo. Ahí estamos. Y. Esto. Yo lo quería hacer sobre elevado. Subí uno. Hacemos. Párate. De acá. Vamos a hacer a diez. Subí uno. Y ahora hacemos. Ahí estamos. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Vos? 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 No quiero que haya nada ahí. Listo. Entonces sí. Ahora esto está. Incluso acá la podríamos sobre elevar. A esta. Esta zona no. No me convence mucho. Incluso esta. Mirá. Esta. La podríamos sacar de acá. Hacia acá. Por ahora va a quedar ahí. Y estamos con las palmeritas. Todas las palmeritas. Estás cheta. Ah no. Esta lleva a jacaranda. Ahí está. Listo. Ok. Bueno. Vamos a colocar. Algún que otro estacionamiento. Ustedes ya saben. Con los que nosotros hacemos los truquitos de parking. Para que. Esta zona. Nos dé. Vamos a hacer esto. Incluso podríamos hacer. Una calle pequeñita. De estas. Que tenga arbolitos. Ahí. Entonces acá ponemos. Por ejemplo. No. Estos grandotes. Y colocamos los parking. ¿Dónde estaban los parking? Acá en eléctrico. Entonces colocamos. Y acá coloqué mal este. Salí. Lo quiero colocar hacia este lado. Entonces colocamos esto así. Y. Podemos. Tener una zona como más bonita. Incluso acá. Podemos repetirlo. Y hacer lo mismo. Entonces. Vamos a hacer. Esta zona. Colocamos acá. Volvemos a colocar. El arbolito. Y volvemos a colocar. Dos parking. Como para hacer un poco más. Orgánico. Todo lo que es esta zona. Y creo que incluso. Podríamos. Hacer. Una más. Creo que este engancha bien. Podemos hacer así. Incluso se rompe un poco. Ahí. El. El terreno. Pero no importa. Porque los parking estos. Se pueden. Colocar. Según yo. Este por ejemplo. Lo colocamos acá. Y este no me va a dejar. Maldito. Porque rompimos todo. Qué maldito. Vamos a hacer este incluso. Lo movemos hacia acá. Este lo movemos hacia acá. Y ahora volvemos a colocar otros parking. A mi juego. No me vas a ganar. Listo. Y entonces. Esta zona. Bueno. Está un poco. Vamos a hacer esto. No tanto. Pero. Vamos a ir levantando un poco los parking. Este. No tanto. Ahí está. Ay. Están muy feos. ¿Por qué? Porque esto también hay que levantarlo. No. Bueno. Quedaron así. A simple vista. Horribles. La verdad. Horribles. Pero bueno. A ver si podemos. Ay. No. Acá. 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 A ver si podemos como alisar un poco. El terreno. La verdad es que. Ay. Bueno. Ponele. Ponele que ahí queda un poquito más lindo. No va a quedar lindo. Pero bueno. Ya. Ya sabemos cómo es todo esto. En fin. Ahí cerramos esto. Acá cerramos esto. Esto ya debería de empezar a funcionar. Me parece perfecto. Eh. ¿Qué más deberíamos hacer en esta zona? Quisiera hacer yo la central de carga también. Que esta la quiero hacer. Eh. También la podemos poner por acá. Vamos a colocar una calle. Quisiera colocar la misma que esta. Para hacer toda esta zona. O sea. En realidad hacerla así. Y luego. Dame esto. Por favor. Sácame los en up. Creo que. Vamos a hacer de 20. Creo que ahí estamos bien. Giro un poquito. Pero es para que quede. Bastante equilibrada. Y nos quedó súper unida. Espero no tener problemas a la hora de unir las vías. Si no vamos a tener que mover un poco más. A ver. Ahí. Y esto. Ahí. Incluso vamos a tener que jugar un poquito con. Con esto. Para que se dibuje mejor. Porque miren lo que es esta chanchada. Vamos a tener que mover uno más. Ok. Vamos a hacer esto. Acá. En 20. Y esto. Vamos a tener que hacer hacia atrás. Y ahora. Vamos a hacer esto. Con. Todos los snaps. Bien. Poneme todo esto. ¿Me encontrás ahí? Por favor. Bueno. Vamos a hacer una. Una curvita ahí. Suave. Esto lo borramos. Porque si no. Rompemos todo. Y vamos a volver a plantear. El tema de. El transporte. Bueno. Ahora sí me gusta más. Lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar un poco por acá. Creo que ahí estamos como bastante alejados. Incluso. Podríamos sobre elevar un poquito. Esto. Ahí estamos bien. Bien. Y. Vamos a colocar las vías. Esto después. Puede que en un futuro. Este todo roto. Ya me lo veo venir. Bien. Quédate ahí. Y este en el próximo snap. Que va a ser como. Horrible. 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 Pero bueno. Lo vamos a mover un poco. Ahí. Creo que ahí estamos bien. Perfecto. Y lo que quería colocar yo. Bueno. Acá vamos a hacer lo mismo. Con lo que hicimos en el otro lado. Vamos a colocar. Acá. Ay perdón. En recto por favor. Ahí. Sí. Acá también. Ahí. Entonces con esto colocamos. La zona de parking. Que esto. Va a embellecer. Mucho más. Esta zona. Y aportamos un poco más. A lo que es. El. El calentamiento. No el calentamiento global. Sino. Justamente. A todo lo contrario. A evitar el calentamiento global. Y. Ahí estaríamos. Vamos a colocar. Los arbolitos. Que. A mí me gustan. Que son estos gigantescos. Y ahí tenemos. Uy. La central. Esta tiene que. La central. Tenemos que bajar un poco. Porque quedó como. Ahí estamos. Perfecto. Hay que traer el agua. Eso también. Vamos a colocar todo esto. Hacia aquí. Listo. Y. Ahora. Lo que quería colocar. Era zona. De depósito. Por lo tanto. Creo que acá. Estaría bueno. Que hagamos una rotonda. Por lo tanto. Vamos a hacer esto. No sé si con esta. Creo que con una más pequeña. Estaría bien. Vamos a hacer esto primero. Vamos a colocar esto por acá. Esto por acá. Perfecto. Y entonces. Ahora. Vamos a colocar. A ver. Listo. Entonces. De acá. Vamos a hacer. Siete unidades. Y vamos a hacer. Perdón. Perdón. Vamos a contar de acá. Siete unidades hacia allá. Siete. Entonces. De acá. Vamos a hacer. Siete unidades. Y giramos. Hacia acá. De acá. Vamos a hacer. Siete unidades. Y giramos. Hacia acá. Y esto lo vamos a borrar. Porque esto ya. Nos está. Ahí está. Vamos a volver a hacer esto. Con siete. Y siete. Vamos a hacer. Con siete. Dame siete. Bueno. Vamos a hacer de acá. Porque no me está dejando. No. Borrame esto por favor. Hacemos desde acá. Hacemos siete. Y siete. Siete. Y siete. Listo. Hacemos todo por el mismo lado. Perfecto. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Reemplazar este por acá. Y lo traemos. Hacia esta zona. Y este otro. Lo reemplazamos. Por este. Entonces. Ahí. Tuki. Muy bien. Listo. Acá vamos a colocar las palmeras. Como venimos haciendo. Que la tenemos acá. Tuki. 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 Perfecto. Podríamos colocar unas zonas de parking o de depósito. Que eso lo tenemos en las fábricas. Lo de pesca no. Tenemos. Que es esto. Empieza a llegar. Nuestro primer tren. Le vamos a sacar una. Una fotito acá. Me gusta. Este quiero que sea. La miniatura. Del canal. Del canal. Dale con la miniatura del canal. Este quiero que sea. La miniatura de. La miniatura del video. Listo. Vamos a dejar el tren ahí. Que funcione. Mientras nosotros. Vamos a ir ampliando un poco. Todo lo que es la zona esta. Para colocar. Diferentes cosas. Como por ejemplo. Esto es el centro de organización de correo. La oficina de correo. Esto podríamos ponerlo. Por ejemplo. Quiero. Quiero hacer esto. Dame esto. Por favor. Esto puede quedar acá. Incluso podemos hacer esto así. Ahí estamos. Incluso acá. Podríamos. Poner más estacionamientos. Entonces. Vamos a volver a hacer. Lo de los estacionamientos. Porque la verdad. Yo me quedé enamorada. De estos estacionamientos. Los amo. Me encantan. Y la verdad. Los uso un montón. Esto lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner acá. Ya vamos a corregir todo esto. Y esto lo vamos a colocar acá. Listo. Aunque no me gusta así. Y los vamos a girar. Porque ustedes ya saben como soy yo. Giramos. 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 Lo ponemos un poquito para atrás. Giramos. Perfecto. Total. Estos funcionan igual. Ay. Perdón. Perdón. Es que este. Había que dejarlo ahí. Ahora ya estamos con este. Giramos totalmente. Esto. Sin moverlo. Ahora si lo podemos acomodar un poco. Este también lo vamos a girar. Un poquito para acomodarlo. Y este. También lo vamos a girar un poquito. Para acomodarlo. ¿Sí? Vamos a colocar lo que es. La oficina de correo. Creo que. Bueno. Podríamos ponerla como ahí. Incluso acá podríamos poner un estacionamiento más. Y acá podríamos poner uno que otro árbol de estos. No. Este por favor. Este me gusta. Este me encanta a mí. Ahí estamos. Como para romper un poco. La estética. Incluso acá. Vamos a modificar esto. Perfecto. Y acá podríamos poner alguno que otro. Necesitaría uno más chiquitito. Que no haya tanto. Ok. Esto por acá. Este si hay alguno chiquito. Le podríamos poner como por acá. Listo. Bueno. Creo que ahí la zona si me gusta un poco más. Incluso ahí. Ese chiquitito. Lo podríamos poner ahí. Me está gustando esta zona. Pusimos el centro de correo. Lo que quiero poner también es. El centro de organización. Pero esto es gigantesco. ¿Qué onda? Podríamos ponerlo acá. Y esto lo vamos a hacer así. Mira. Esto. Vamos a hacer así. Por acá. Vamos a mover esto. Por acá. Vamos a hacer esto por acá. Listo. Esto también lo vamos a mover un poco más. Y esto. Ahí. Para que no se rompa tanto todo. Y todo esto va a ser estacionamientos. Porque como pueden ver. Esta porquería de zona. Que se rompe totalmente. Nosotros la vamos a arreglar. Mira. Y esto. A ver. Subinos esto por favor. Ahora sí. ¿Me dejas poner parking? ¿No? Acá tampoco. ¿Te vamos a tener que mover? ¿Qué quiere que te diga? ¿Estás roto? Movemos esto. Un poquito para acá. Incluso lo podemos poner como. Un poquito hacia acá. Ahí. Creo que ahí ya no rompe nada. Y vamos a colocar. Todos los parking que nos faltan. Listo. Y en esta zona. Podríamos poner. Muchos más árboles. Tuqui tuqui. Y acá también. Podríamos poner. Uno que otro. Árbol. Listo. Entonces acá tenemos. Lo que es la zona. De distribución de correo. Qué horrible. Todo horrible. Porque la levantamos. Ahí está. Bueno. Ahí un poco. Un poco. Bueno. No miremos tan en detalle. Y acá tenemos. Esta otra zona. A ver. ¿Qué más tenemos acá? Esto es. Central de no sé qué. No me interesa. Esto es de reciclaje. Que tampoco me interesa. Esto es de la zona industrial. Que tampoco. Los almacenes. Bien. Esto es campo de almacenamiento. Esto lo vamos a poner. Entran acá. Uno. Dos. Creo que estos entran bien acá. Esto que es. Almacén pequeño. Vamos a poner esto acá. Esto es un almacén mediano. Esto lo podríamos poner como acá. Incluso. Y vamos a alargar esta zona. Listo. Y esto lo vamos a colocar acá. Entonces acá vamos a poner más parking. Y esta va a hacer toda la zona. Incluso ahí podríamos poner un. Vamos a poner una zona de. Esto. Que no me sale. Esto. Listo. Y ahora vamos a ponerle las plantitas que estamos colocando. Listo. Esto también lo vamos a poner por las dudas que extendamos. Acá vamos a disimular con un poco de esto. De esto. Ahí. Por acá vamos a poner otro. Perfecto. Vamos a poner unos parquincitos. Que los tenemos acá. Aunque sea uno. O dos. Ahí. Eso me. Me queda bien. Tenemos que. Alargar todo lo que es. La grifería. Perfecto. Acá vamos a alargar la grifería por acá. Acá también la vamos a alargar por acá. Y acá la vamos a alargar por acá. Y la vamos a unir acá. Para que ya tengamos todo esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno. Párate que primero. Como esto está en recontra desnivel. Vamos a bajar un poco. Vos por favor. Bájate un poco. Vos por favor. Bájate un poco. Y vos por favor. No. Ay. Es que yo tendría que haber primero. Puesto todo. Pero bueno. Equilibrado. Acá vamos a poner. Qué sé yo. Zonas comerciales. No sé si. Productos fabricados. No. Zonas comerciales. Y. Plástico. Papel. Tablones. Harinas. Qué sé yo. Hagan lo que quieran ahí. Vamos a ver qué más podemos poner. Así ya vamos terminando el capítulo. Que ya vamos un montón. Almacén con conexión ferroviaria. Bueno. Pero ya lo acabo de colocar en una zona que no era. A ver cómo es esto. Ah. Este va por acá. Ok. Ok. Este lo podemos poner acá. Quiero ver esto. No, hermano. Quiero ver esto. Bien. Conexión ferroviaria. No. Este es muy corto. Vamos a hacer con este. Con este. Y este. Hermano. Me cortas esto, por favor. Ahí está. No es lo. Lo más útil, pero. ¿Por qué me decís que no tenés calle acá? Vamos a poner papel. ¿Qué pasó acá? Me dice que no está conectado. Ok. Para. Si lo ponemos acá. Esto podremos ordenarlo un poco mejor. Acá me gusta más. A ver. Ahora me vas a decir que estás bien. Por favor. Ahora sí. Me falta agua. Pero. Chicos. Listo. Y a vos te voy a poner uno solo de estos. Estos nomás. Acá. No te voy a poner más que esto. La verdad. Yo te voy a poner eso. Vamos a poner uno por acá. Quiero uno grande por acá. Otro por acá. Y otro por ahí. Y otro por ahí. Así. Tapando un poco. Listo. Acá también vamos a cerrar un poco esto. Así. Así. Ok. Bueno. ¿Qué más podemos poner acá? Con respecto a esto. Estos son todos depósitos. Centro de distribución. Esto también lo podremos poner como acá. Creo que esta zona me está gustando más. Miren. Miren lo que es esto. Centro de distribución. Esto. Metales. Productos fabricados únicos. Póneme cualquier cosa que me importa. Esto. De la zona ganadera. Ahí está. Este es como la zona de. Este es la zona de despacho. Más industrial. Fábricas exclusivas. ¿Qué tenemos acá? Panadería. La panadería la podemos colocar en otra zona. Como por ejemplo acá. Por decirte. Ahí está. Acá tenemos la panadería. ¿Qué me decís? Que si faltan cosas. ¿Qué importa? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que es la fábrica de limonada. Produce contaminación muy pequeña. Esta la podríamos colocar como acá. Sí. Esto lo vamos a. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Y esto. Vamos a colocar acá la fábrica de limonada. Acá hay mucho tráfico. Que quizás esto no tendría que estar acá. Pero bueno. Esta soy yo la que generó el tráfico acá. Es mi culpa. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto lo vamos a bajar hacia acá. Y esto. Lo bajamos. Hacia. Acá. Listo. Esto es fábrica de limonada. Listo. Hagan lo que quieran. Hay que poner más limones. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué otra fábrica tenemos por acá? Fábrica de textil. Esto también es como... Este incluso lo podríamos poner acá. Ok. Ahí. Fábrica de textil. Y vamos a cerrar lo que es el circuito acá. Y esto lo vamos a bajar. Ahí. Ahí. Y vamos a colocar... Esta zona. Es toda de estos árboles gigantescos. ¿Por qué? Porque para mí es como que queda mejor para... Para las fábricas. Y acá va a ser todo lo otro. Todo más lo industrial. Esta zona la vamos a... ¡Ay! Miren cómo se hundió. Qué asco. Bueno, no importa. Vamos a... Primero vamos a suavizar un poquito el terreno acá. Si es que se puede. No, no se puede. Vamos a colocar el árbol y ya está. Bien. Vamos a poner... Che, ¿me das un árbol grande? Ahí. Ahí. Un poco tapando toda esa zona. Acá también. Bien. Y acá vamos a volver a colocar lo que es la magia del... Del parking. Colocamos esto. Y colocamos uno más, dije. Listo. Y ahí zafamos con esto. Bueno, estos todavía no tienen cosas, pero... Creo que está quedando una buena zona de... De mercadería. O sea, en realidad es como que... Todo esto ya... Miren, miren lo que es. O sea, esto está bastante, bastante completo. No generan tanta contaminación, pero sí un tráfico terrible. ¿Qué tenemos acá? Fábrica de comida. Esto es muy grande. Podríamos ponerlo acá. Listo. Acá quedará. Y acá vamos a sacar la calle esta. Ahí. Perfecto. Y vamos a colocar... Hoy hicimos la zona de fábricas. Esto acá me está generando un tráfico. Mira, ¿sabes qué? Esto es pura estética. Voy a cambiar esto. Y no me importa. Que quede ahí marcado. Pero si no, van a seguir entrando. Y van a generar tráfico. Y en esto... En esto... No quiero que haya semáforos. En esto. No quiero que haya semáforos. Y quiero que esta... Esta... Sea vía principal. Listo. Entonces ahora deberían poder circular más rápido acá. Listo. ¿Y en este no tenemos ese problema? No, ahí no tenemos ese problema. Acá me gustaría poner algunos hoteles. Pero yo no tengo hoteles. Así que me gustaría poner algunas oficinas. En esta zona. Lo vamos a hacer así. En estas zonas. Ahí. Me gustaría poner algunas oficinas. Al igual que acá. Al igual que acá. Al igual que acá. Es para que rellene un poco más. Todo esto. Incluso acá podríamos sacar otra calle. Que cierre esto. Vamos a sacar la calle. Que sea esta. Quiero ver un poco. Quiero ver un poco. Incluso no hace falta que llegue la rotonda. Podríamos hacer esto así. Y dale con que... Podríamos poner esto así. Y esto así. Pero esta de aquí la podríamos cambiar por esta. Que sea doble. Y esta solamente de salida. Entonces así. Ya podemos poner todo esto. Así. Y acá podríamos poner más zonas de oficina. U otras fábricas que tengamos. Por ejemplo. Acá tengo fábrica de ropa. Que esto es... Uy. Mira el tráfico que estoy generando acá. Acá también vamos a sacar las intersecciones. Porque esto me va a generar... Salí. Acá no va a haber semáforo. Acá no va a haber semáforo. Acá no va a haber semáforo. Acá tampoco. Y acá tampoco. Listo. Bueno, acá sí puede. Listo. Vamos. Circulen. Circulen, circulen. Porque esto genera una cantidad de camiones. Que esto quizás lo tengamos que cambiar a doble carril. Esto lo vamos a tener que cambiar a doble carril. Aunque no nos guste. Porque miren la cantidad de llegada y salida de camiones que hay ahí. Ok. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Estas son otras fábricas. Que no entran. Ahí tenemos otra fábrica. Y la fábrica de comida vegana. Que es inmensa. Y no entra. Que esto incluso la podríamos poner. Así. Miren qué bonita. Todo esto me gusta. Esto es de un mod. Así que eso ahí. Y me gustan estas oficinas. Porque es como que va rellenando el lugar de. Mira acá tenemos cuatro parking. Así que esto lo ponemos así. Bueno, ahí se rompió. Pero acá podemos colocar los parking estos. Este y este. Y ahí tenemos esa zona. Incluso acá. Que no tenemos nada. Podríamos poner policías. Uy. Ya vamos terminando. Que estamos re largos acá. Una policía pequeña. No. ¿Qué queda mejor para esto? Algo como esto. No. Esto es muy... A ver. Vamos a ver. Creo que este queda como bien acá. Me gusta. Una pequeña clínica. También podríamos poner. Como para tener algo más. Esta, por ejemplo. Creo que es una... Una buena zona de clínica. Y zona de bomberos. No. Zona de bomberos dije. Creo que... Fire Station. Esta. Puede ser. Otra. Y entonces acá podemos poner más arbolitos de estos. Decorando. Perfecto. Ahí estamos. Bastante bien. Ya tenemos. Bomberos. Policía. Y... Ya está todo cubierto. Porque acá no nos está llegando la policía. Y eso a mí me preocupa. Y acá estamos teniendo un poquito más de oficinas. Deberíamos aumentar la zona de... La zona de vivienda. Pero no tenemos donde colocar zonas de vivienda. Vamos a tener que hacer más zonas de vivienda. Quería colocar acá. En el parking este. Antes que... Quiero hacerlo rápido. Porque nos han desbloqueado nuevas cosas. O no. Todavía no. Pero bueno. Quería poner más zonas de estas. Por ejemplo. Ahí. Esta zona. La vamos a colocar como acá. Acá quería colocar esta plaza. Acá quería colocar esto. Vamos a colocar esto como acá. ¡Ojo! Subimos un nivel. Poneme un baño, por favor. Ahí. Otro baño acá. Acá podríamos poner otro baño. A ver. Muy bien. Nos desbloqueaste cosas acá. ¡Oh! ¡Pérgolas! Pérgolas, pérgolas. Mirá. Ahí. 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 Acá también vamos a poner un poco de pérgolas. Todo para subir un poco el nivel de esta zona. ¡Listo! ¡Ojo! ¡Columpio! Este hay que poner en el zoológico también. Esto lo vamos a poner en el zoológico. En alguna zona como, por ejemplo, esta. ¿Ven? Ahí tenemos unos columpios para los niños. Entonces eso. Y podemos poner incluso algunas pérgolas para subir el nivel. Mirá. ¡Qué bonitos que quedan! Acá podemos agregar más pérgolas. Donde haya espacios vacíos. Por ejemplo, aquí. Acá podemos poner alguna pérgola por acá. Acá podemos poner otra pérgola por acá. Acá podríamos poner otra pérgola. Aquí otra pérgola. Aquí podríamos poner otra. Acá otra. Acá otra. Y esto va a ir llenando un poquito la zona del parque. Esto está bastante lleno. Bueno. Acá siguen subiendo de nivel los edificios. Eso está bien. Y miren el quilombo de tráfico que tenemos acá. ¡No! ¿Dónde? ¡Ay! Es que toda esta gente... ¡Oh, por Dios! Bueno. Hay que cambiar la ruta. Poner una de seis carriles. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Vamos a cambiar esto. Vamos. Listo. A ver. Empiecen a funcionar, por favor, de otra forma. ¡Miren la cantidad de gente que hay! Por favor, empiecen a andar. Esto nos va a romper todo, pero... Esto está todo así. Bueno. Y esto... Quiero que sea esto. Quiero que sea rotonda. Entonces que empiecen a meterse más en la rotonda. Por favor, salgan de ahí. Mirad lo que es esto. La cantidad de gente que hay acá. Porque todo... Acá hay que buscar... Mira, estos están entrando por acá. ¿Y a dónde quieren ir? Acá deberíamos hacer una entrada. Acá. Porque todo esto después si vienen por otro lado. Uy, acá no hay agua. Bueno, eso va a ser problema para el futuro nuestro. Por ahora, vamos a ir dejando el capítulo por acá. Espero que les haya gustado. Creo que avanzamos bastante en lo que es esta zona, que es la zona del tren. Podemos ver ahí cómo llega uno. Agregamos un montón de fábricas. Creo que la ciudad está creciendo bastante bien. Si bien es una ciudad todavía de 60.000 habitantes. Ya en el próximo capítulo la vamos a hacer crecer muchísimo más. De esta otra zona del tren vamos a hacer crecer un poquito más el pueblo. Y vamos a ver qué tal va todo. Recuerden que pueden apoyar el canal gratuitamente. Suscribiéndose, poniéndome gusta, algún comentario. Síguiéndome en mis otras redes sociales. Y si quieren apoyar económicamente el canal lo pueden hacer formando parte de los miembros del canal. Suscribiéndose a Twitch o dejando alguna donación en los links que les dejo en la descripción. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.